El sistema de trabajo, el envío ofrece la capacitación, ofrece la semilla de alta densidad. El sistema de trabajo, el envío de los resultados, el envío de la gente. El sistema de trabajo, el envío de la gente. El sistema de trabajo, el envío de la gente. El sistema de recuperación del suelo. El sistema de trabajo, el envío de la gente. Venimos con una sed de conocimiento. Sabemos por naturaleza que cada huazú tiene mejor tierra que cada zapá, pero vinimos en un lugar que en tierras más pobres viven más bien que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que entra a tallar acá? Entra a tallar la tecnología, la cooperación y, aparte de eso, la confianza. Vemos que con la ayuda técnica que el ingeniero llegue a la finca, le diga al productor cómo hacer y si el productor es obediente, se cumple. Hace 8 años de tecnología con envío y vemos el resultado. Producir 7.500 kilos de maíz en una tierra degradada, pero con el cuidado correspondiente, eso nos alienta a nosotros como productor y como campesinos paraguayos, producir el janguá a la oreja. Hacoaco, sistema de trabajo, siembra directa con abono verde, además la capacitación con la buena semilla. Hoy componamos a los campesinos, bajo a la agricultura familiar. La mejor inversión del ser humano es la educación y envío está aportando a eso y estamos muy agradecidos. ¡Gracias por ver el video!